Los caites de llantas, un producto nostálgico, pero que también está en peligro de quedar en el olvido. Fabiola Hernández viajó hasta Chapeltique, esto queda en San Miguel, para conocer a Don Tico, el último artesano que elabora este calzado en el oriente del país. Él nos abrió las puertas de su taller, así que conózcalo. Chapeltique es un municipio lleno de vida y tradiciones. Sus calles nostálgicas nos transportan a otras épocas, y precisamente a la orilla de una casa ubicada en el barrio Santa Lucía, conocimos a Don Tico, él es el último artesano de caites de hule del municipio. Su materia prima son las llantas, él las recicla, para después elaborar caites de ellas, arte que aprendió siendo un joven, y que por años le ha permitido ganarse el pan de cada día. Son 28 años que tengo de hacer esto, y vaya, y no solo esto, también primero aprendí a reparar calzado, y el primer parque hice me lo compró un amigo que vive aquí en la esquina, que se llama Marcos, y allí ya a la gente le gustó y ya hice yo para vender también, va. Así que dejo momentos para hacer de esto y después para reparar calzado también. Y aunque elaborar caites de hule parece una tarea fácil, no lo es. Don Tico debe realizar detenidamente cada paso. Aquí los remaches, alambres, hilos, mozote y esponja, son esenciales a la hora de formar este calzado tradicional. Yo las corto y después las voy a lavar con un cepillo y jabón de lavar traste, y las enrollo y las dejo por unos tres días, ya después así enrolladas al revés, ya quedan rectas y luego digo a cortarlos las sandalias que voy a hacer, los caites. Esta es una plantilla de esponja, y aquí encima le vamos a poner una de escuero después de esto, para que quede más suave, porque muchos piden así con plantilla. Esto para este tipo de llantas así no es cualquiera. Por ejemplo, usted ve esa que está allí, esa del centro tiene alambre, no se puede partir, tiene que ser solo de las que son de lona. Y este otro material es bueno, es como igual el cincho militar. Esto en que se moje no se arruina, dura más que el cuero. Con los años se arruina la corrella, se le vuelve a poner la misma corrella, el mismo caite y la suela queda buena. La acera de su casa se ha convertido en su taller. Ha sido aquí en donde por años, él ha elaborado cientos de caites, muchos de ellos utilizados por la gente del pueblo. Otros por habitantes de municipios vecinos, o llevados al exterior. Yo fui quien me las inventé así, con este tipo de corrella activa. Así, yo fui el único que me las inventé así, y a la gente le gustó. En el día hago dos pares. Dales así, sin plantilla, las doy a 20, y las otras las doy a 25, las que llevan plantillas por dentro. Y gracias a Dios, pues ahí ganamos para la comida. Según la historia, este calzado data de varias décadas, y fue utilizado en su mayoría por los agricultores. El caite, pues, se trabajó hace, ¿qué? Unos 250 años atrás, en la cual, pues, las personas lo utilizaban como un calzado normal, a rendimiento de que era más duradero, y ellos andaban con el pie más desahogado. Muchas personas lo usaron, y muchas para trabajar lo que es la agricultura en el campo, ¿verdad? Porque era bastante protegido por las espinas, los cercos, el ganado. Para muchos, este es un producto nostálgico, que les remonta años atrás, que fue utilizado por sus seres queridos. Sí que yo no lo utilicé, pero mi papá sí lo utilizó bastante tiempo. Son suaves, no son pesados, son normales para andarlos más en el monte. Se ven bonitos, y son bonitos para andar en los calientes. Y antes usaban los señores, unos tíos que usaban eso. Era más cómodo y barato, y lo hacían de las llantas de los carros. Lo mejor de todo es que por el tipo de material con el que Don Ticola se elabora, usted con estos caites obtendrá calzado para varios años. En Chapeltique, camarógrafo Marlon Méndez. Fabiola Hernández, Noticias Cuatro Visión.